¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto el día de hoy, que es viernes 3 de julio de este 2015. 2015, 2015. Se dice muy rápido, ¿verdad? Pero 15 años, 16 años atrás, ¿qué decíamos? Ya va a ser el año 2000. Y todo lo que pensábamos, platicábamos. Empezamos este día con un enlace telefónico con nuestro coproductor del programa Lánzate. Me estoy refiriendo al analista político, licenciado Juan Lanzagor. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, si me pueden enlazar la llamada, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los amigos de Ensenada, que nos ven a través del canal 29 en televisión abierta y de Cablemax, el 173, el 173. Bueno, pues, un saludo, Jorge, y hacía referencia al 2015, al 3 de julio, y te quiero decir que hace muchos años, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los amigos. Yo tenía un programa en la Ciudad de México en 1997-98, que le denominamos en mangas de camisa. Y siempre que empezábamos el programa, felicitábamos a todos los amigos en la radio, en el 760 de AM, que tiene una cobertura de amplitud modular en la Ciudad de México, para el DF y los cuatro o siete municipios que rodean al Distrito Federal, perdón, los municipios eran 40 y eran siete estados que alcanzábamos a llegar. Y yo quisiera, recordando esta época de mi tiempo en la radio, desearles muchas felicidades. A todos los que cumplen años el día de hoy, a todos los que celebran algo importante, a los que recuerdan en este mes, a sus familiares, a sus seres queridos, y mandarles un abrazo y un saludo, porque somos muy afortunados de estar vivos, y de que recordarles que somos un testimonio del milagro de la vida, a todos ustedes, a todos ustedes, Jorge, el amigo Ratatullo, el amigo Acero del Moral, Mancillas, Marco Antonio, tanta gente que conozco personalmente, Gandolfo, toda la gente, la diputada que el otro día estuvo contigo. Y ahora, pues muy contento Jorge, porque te quiero decir que yo inicié en los medios de comunicación, exactamente en septiembre de 1997. La historia es que una amiga mía, que era productora de un programa que se llamaba Buenos Días, Señor Delegado, se quedó sin conductor, y me pidió a mí, porque soy licenciado en Derecho, que le ayudara a articular el derecho de petición que está consagrado en la Constitución de México, en esta Constitución, en esta Carta Magna, en el artículo octavo, donde todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho de petición para saber de cualquier asunto público, de pedirle informe a la autoridad. Y en aquel entonces, el programa, en 1997, por recién había llegado el PRD a la Ciudad de México, hace tantos años que llegó y no ha perdido, ¿no? Hoy la sorpresa fue que a Morena le quitó la mitad de las delegaciones, y tiene mayoría Morena en la Asamblea de Representantes, y bueno, el PRD se decía democrático, y el programa, el programa de Buenos Días, Señor Delegado, era un programa de gestión ciudadana con las 16 delegaciones del Distrito Federal. Yo no tenía experiencia, Jorge, y mira, me emociona lo que dices del tiempo que se va tan rápido, porque hemos sido muy afortunados, porque hemos vivido cambios sustanciales en nuestro país, y hemos vivido cambios que tienen que ver mucho con lo que ha sucedido esta semana. Hemos vivido una transición democrática en 1997 en la Ciudad de México. Ustedes la vivieron en 1989, con la llegada del primer gobernador panista, que por cierto ya lleva rato y no se va, ¿no? Bueno, no se ve pa' cuándo tengan otro gobernador de otro partido político. Y tuvieron allá, bueno, Rufo, Rufo es un ciudadano que decide participar en la política, y es de Ensenada, Rufo. Me dicen que su campaña la hacía barriendo y que nadie le creía, y así ganó Ensenada, y luego se fue y ganó la gobernatura. Rufo es un ejemplo de un ciudadano decidido a participar y cambiar el orden de las cosas. En México, en el 97, vivimos la alternancia del poder con la llegada del PRD, Juan Lanzagorta llega a los medios, y me toca vivir en el 2000 la llegada de Fox a los piños. Ya han transcurrido 12 años, y la alternancia nos ha dado la sorpresa de que el PRI regresó a los piños en el 2012. Y este año, este año que tú y yo vivimos, este año de 2015, el mes pasado, el día 7 de junio, vimos cosas que estamos testigos todos. La democracia hace que un ciudadano en Monterrey, el Bronco, aunque haya estado en otro partido político, aunque haya estado en otro partido político, concretamente el PRI haya estado en la CNC, pues una figura jurídica nueva que se llama candidatos independientes, le dio la oportunidad de llegar y el electorado le dio la oportunidad a un ciudadano, porque está harta allá en Nuevo León, de la oferta del PAN y la oferta del PRI. Con eso destaco que ha sido el norte, el norte del país donde se inicia la revolución, el norte del país donde están los bárbaros del norte, que aprovecho para saludar a Marcos Barrazo, donde quiera que esté allá en Ciudad Juárez y en el Paso Texas, amigo tuyo y mío, y que es el norte la avanzada de una sociedad que ha despertado a los grandes cambios, a la transformación y a la industria. Y bueno, aparece que esa es la tendencia, ¿no? Pero todo esto tiene que ver porque en pocos años, Jorge, en 15 años hemos visto transformarse nuestro país. Y habremos de ver muchas cosas. Habremos de ver que cada día las redes sociales, el Internet, el Twitter, el Facebook, pues la sociedad se expresa, participa. Y hay por ahí algunas amenazas de autoritarismo, ¿no? Y de esa razón. De querer cerrar estos espacios públicos o meterles candados de control. No hay marcha para atrás. Lo que gana la sociedad, porque estos cambios, los hemos ganado todos nosotros, Jorge. Te quiero decir que yo en 1968 tenía 12 años. Como tú lo sabes, soy hijo de un militar, mi padre es general, retirado. A Dios gracias, vive. Y mi papá nos subió a un tren el 2 de octubre de 1968 a Guadalajara. Y desde el tren yo oía truenos y veía destellos en el cielo. Y era la masacre del 2 de octubre, en la tarde-noche, porque el tren a Guadalajara salía a las 8 de la noche. Y a nosotros nos hicieron abordar desde las 6 y media, 7 de la noche al tren. Había un pullman, que a lo mejor tú te acuerdas, y los amigos del auditorio de Canal 29 de Lánzate, se pueden acordar. Pero ¿por qué hago esta referencia así? Porque ayer se cumplieron 100 años de la muerte del dictador Porfirio Díaz, del hombre que ha construido las vías de comunicación más grandes de este país. A él le debemos las líneas férreas, las vías del tren, y la llegada de los científicos de este país, la construcción del Monumento a la Revolución, que originalmente iba a ser el Palacio de Justicia, le debemos a él la construcción de bellas artes en la Ciudad de México, le debemos a él la construcción del edificio de Correos, y muchas otras cosas. O sea, Porfirio Díaz, un hombre del siglo XIX, es el que construye las bases del siglo XX a este país, y recordemos que nuestra revolución se da en el siglo XX, no en el siglo XIX. ¿Y esto a qué viene aparejado? Bueno, que ayer, coincidentemente, se cumplen 100 años de la muerte de este dictador, que por cierto, Televisa está por iniciar en estos días, el sábado, creo, el domingo, o no sé si ya lo inició. Cinco capítulos que hablan de lo que fue Porfirio Díaz y la generación, que lo acompañó a él en esos casi 33 años de gobierno. Bueno, fue un dictador, pero fue un modernizador de este país. Y muere ayer también el comunicólogo de comunicólogos, el maestro de maestros, como le dice Joaquín López Dóriga, Jacobo Saludovsky. Y Jacobo Saludovsky, yo tendría 11 años, o 10 años más, no recuerdo, vivía yo en Tenancingo, en el Estado de México, y había un programa a las 7 de la mañana que se llamaba Noticiario Nescafé. Todos hemos tomado Nescafé alguna vez, y el conductor de ese noticiario de las 7 de la mañana era Jacobo Saludovsky. Yo veía ese programa porque me levantaba temprano para irme a la primaria. Estaba yo en quinto, en sexto año, te hablo del 65 y 66, 67. Por ahí, más o menos, porque yo salí de la secundaria en el 68 y me vine a la Ciudad de México a hacer acá mi secundaria y mi prepa. Fue 65, 66, 67, cuando Jacobo Saludovsky empieza a hacer un noticiario en las mañanas. Y los noticiarios que se transmitían en la noche en el Canal 2 en blanco y negro eran lecturas de información que hacía Francisco Ortiz Carpinteiro y que salía patrocinado por el Excelsior. No había noticiarios en la Ciudad de México. No había espacios noticiosos en los medios de comunicación, Jorge. Menos había programas de gestión ciudadana. Ni en la radio, Jorge. No existían. Oigan, nos toca a ti y a mí y a los amigos que nos han dado la confianza en ser, en heredar esa tradición de servicio de los medios públicos, de los medios de comunicación que tienen que cumplir con un fin público, con un servicio a la nación, lo dice la ley federal de radio y televisión, de tener espacios noticiosos y de darle otra información a la sociedad. Te hablo de aquel tiempo, porque bueno, yo crezco en la época del autoritarismo más duro que es la época de Díaz Ordaz. Me toca el 68 entrando a la secundaria. El 71 la guerra sucia entrando a la prepa en el 72. Y me toca la reforma electoral cuando entro a la universidad en el 77. Entonces, pues soy un testigo, Jorge, de estos cambios históricos que hemos vivido. Y por supuesto que estoy muy contento que un sueño de mi vida, que un ideal con el que crecí, hoy sea realidad a través de Lánzate. Y como tú lo has dicho, Lánzate tiene que ver con Lanzagorta, efectivamente. Lánzate con Lanzagorta fue un programa que tuvimos en la Ciudad de México en el 2004. Después de las marchas blancas en el 2003 que se dieron en la Ciudad de México de aquel millón y medio de mexicanos que fuimos a marchar contra la violencia, mis alumnos de la maestría de marketing político en la Universidad de Tepeyac hicimos un ejercicio de tecina para ver cómo vendíamos la democracia, cómo hacíamos que la democracia creciera, no una campaña, un modo de vida diferente de participar. Y una alumna, Socorro López Carrera, hizo su tecina con un documento que se llamaba Lánzate. Y me dijo, es que así eres tú, maestro, como láncelo desde la mesa redonda. Lánzate es una actitud, Juan. Y tú eres arrojado, entusiasma, nos haces vivir y vibrar, que tenemos que ser felices y tenemos que darle a los demás felicidad. Y la tecina de ella, cuando acabó la maestría, la llevamos a un programa de radio en el 2004, en la 1440 de AM, que se llamaba Lánzate. Y los medios y los conductores que me puso el sindicato de la radio y la televisión, los conductores del CIRT, decían, no, debe ser Lánzate con Lanzagorta. Y ellos bautizaban a cierto programa. Y te toca a ti hace cuatro años, cuando iniciaste el sueño tuyo de estar en los medios, que estabas en otro medio de comunicación, colaborando, participando, con un amigo nuestro, que sé su apodo, pero no lo voy a decir, pero tú dices su nombre, porque yo no me acuerdo de su nombre, pero sí sé su apodo, ahorita mencionas quién es, un compañero nuestro, amigo, y que tú dijiste, me encanta esa idea de servir, me encanta esa idea de hacer. Le dije, Jorge, pues tenemos que casarnos con este sueño. Haz Lánzate. Lánzate significa, y esto no lo saben los amigos del auditorio, lo voy a comentar, El poeta emperador Nezahualcóyotl tiene un poema que se llama El Quinto Sol, y en una de sus frases dice, si quieres alcanzar, en uno de sus versos, perdón, dice, si quieres alcanzar el quinto sol, lánzate al fuego, lánzate al fuego. Y el fuego, amigos, en todas las culturas y en las religiones, simboliza la transmutación, el cambio, la renovación, y a los católicos el fuego es el Espíritu Santo. Y lánzate es una invitación a cambiar, a transformarse, a hacerlo, a ser, lánzate a ser buen padre, a ser buen hijo, buen mexicano, buen ciudadano, lánzate a ser feliz, lánzate a dar, a servir a los demás. Y estoy muy contento, Jorge, que tú hayas aceptado esta estafeta, y que hoy sea tuyo tu sueño hecho realidad. Porque lánzate hoy, igual que hace en 1997, buenos días, señor delegado, le servía a la comunidad. Hacíamos lo mismo, Jorge. Recibíamos a los vecinos, y abríamos el micrófono, y le llamábamos al delegado, al presidente municipal, nos íbamos y nos parábamos en la explanada municipal de las delegaciones y de los municipios. Y ahí en vivo llevábamos a los vecinos, y ahí escuchábamos sus quejas, sus denuncias, sus demandas, y lográbamos que los directores diarios, y a veces los delegados y los presidentes municipales, bajaran del sillón del poder, de su oficina cómoda, y nos atendieran a todos en la calle, en mangas de camisa, como debe ser el trabajo, al nivel del ciudadano. Y estoy muy contento, Jorge, porque me siento útil, porque un ser generoso como tú, aceptó este reto ante la vida, aceptó el sueño de Juan Lanzagorta, y lo conectaste. Todos somos lánzate, Jorge, porque todos queremos cambiar. Y me da mucho gusto, porque lánzate allá en Baja California, en México, y muy próximamente, en tiempo real, en YouTube, vamos a hacer una transmisión cada ocho días, que veremos las condiciones técnicas, para que coincidan los horarios, y tú abras la computadora y se metan a YouTube, y vean lo que estamos haciendo, en las 16 delegaciones del DOFE, y en los 125 municipios de la zona del Estado de México. Vamos a hacer un esfuerzo gigante, Jorge, para que esto también esté en los medios, en las redes, pero bueno, eso será más adelante. Pero estoy muy contento de ser testigo de un hecho histórico, porque ayer se fue el comunicador de comunicadores. Jacobo Saludovsky no fue siempre generoso, y menos democrático, yo les pregunto a los amigos del auditorio, y a los de la izquierda, sobre todo, que me digan qué medios de comunicación estuvieron con los jóvenes de 1968. Que me digan, si alguien se acuerda, qué diputados de aquel Congreso de 1968 defendieron a los jóvenes en la Cámara de Diputados. Que se acuerden, a ver si alguien nos dice ¿qué medios de comunicación? ¿Quién defendió a los jóvenes asesinados? En 1968. Porque los medios estaban bajo el control del sistema, de papá gobierno, del PRI, y hoy tenemos medios plurales, medios democráticos, medios abiertos, como Lánzate. y Lánzate, ejerce un derecho, Jorge, en plenitud de la libre libertad de expresión, de la libertad de prensa, y ejerce a lo que todos tenemos derecho, que los ciudadanos sean escuchados y sean atendidos, porque para eso son gobernantes, para atender a los ciudadanos. No nos hacen un favor, amigos. Te tengo una sorpresa, Juan. Dime, dime. Le voy a pedir a Mauricio, ahorita, en una parte del edificio aquí, estamos transmitiendo en vivo, en todo el estado, como tú bien lo dijiste al inicio de tu entrada, en este enlace, a través del canal 173, en una parte de aquí del edificio, hay una gran cantidad de ciudadanos, que se encuentran, y que están atentos, escuchando esto que tú has comentado, y les voy a pedir, que están en la otra oficinita, que se acerquen aquí, porque como tú bien lo sabes, desde el primer día que estoy aquí, se ha grabado todo y cada uno de lo que se ha dicho, quién lo ha dicho, cómo lo ha dicho, o qué es lo que se ha dicho a través de este programa. Lánzate que tú bien, la verdad, te agradezco, no tengo palabras, para darte las gracias, y les voy a pedir que pasen, y eso te lo voy a subir a YouTube, para que lo veas, y darte una prueba, de lo que tú me encomendaste, le voy a pedir a todos, que pasen en este momento, les voy a dar su tiempo, una vez que concluya este enlace, pásenle todos, por favor, absolutamente todos, pásenle rápido, porque estamos en tiempo de televisión, pásenle por favor, lo más rápido que se puede, tengo ahorita, pásenle adelante, los que aquí, todas ahorita nos acomodamos, nada más quiero, que esta imagen, que te voy a subir, a YouTube, están aquí, están a mis espaldas, hay señoras, hay jóvenes, hay padres de familia, hay amas de casa, hay estudiantes, y aquí están, como tú me lo pediste. Mira Jorge, estoy muy contento, estoy muy contento, y me gana la emoción, hace muchos años, en el 2000, compré radio, en Radio Chapultepec, ahora lo puedo decir, y el programa de mangas de camisa, que fue otro formato que hicimos, que se vean todos, lo inició Sergio Romano, que fue director, de Telemax, en Sonora, cuando el gobernador, Malio Fabio Beltrones, y Sergio Romano, en la Ciudad de México, en el Canal 11, cuando yo era niño, y llegué en el 68, a la Ciudad de México, yo venía de un pueblito, donde no se veía la televisión, Jorge, y a mí me inspiró, un programa de él, que se llamaba, en mangas de camisa, y decía, Sergio Romano, que lo que es invisible, a los ojos, es visible, al corazón, y está en la obra, del libro del principito, que por cierto, también acaba de cumplir, 100 años de existencia, este libro, y entonces, cuando hago yo en mangas de camisa, le pido a Sergio, que me autorice a usar su nombre, que fue anterior a Lanza, fue el 21 de noviembre, de 1998, fue sábado, mi programa era los sábados, de las 10, a las 11 de la mañana, y buenos días, señor delegado, era de todos los días, de 10 a 11, yo estuve un año, en el radio, Jorge, sin recibir un peso, un centavo, y lo digo muy orgullosamente, porque, lo hacía, porque yo así lo quería, porque yo pensé, que así servía a mi sociedad, a mis vecinos, a mi familia, a mis amigos, para hablar de valores, Jorge, y este ejemplo, este ejercicio, que haces de recibir, a los amigos, que nos acompañan, a las mamás, a los papás, a todo el pueblo, a la sociedad, que está ahí, es un ejercicio, se llama de transparencia, y este ejercicio, tiene dos rayitas, que es igual a, esto se llama, hacer sociedad, hacer sociedad, de ciudadanos, Jorge, hacer sociedad, de ciudadanos, de pantalones largos, y de ciudadanas, de falda, no de tobilleras, es decir, ciudadanos, que crecemos, para hacer valer, nuestros derechos, me permitas, que te saluden, si por supuesto, Jorge, encantado, Jorge, como no, claro que si, Juan Lanzagorta, coproductor, se presentan, por favor, y algo que, perdón, adelante, a ver, soy yo muy lejos, Jorge, Lorena García, Lorena, muchas gracias, repetimos los nombres, de nuevo, por favor, desde acá, José Alcázar, José, gracias, Iván Rodríguez, Iván, muchas gracias, Enrique Manzana, gracias, Enrique, Eloy, Castañeda, Eloy, muchas gracias, Eloy, Porfirio Rodríguez, Porfirio, felicidades, me faltan aquí, estos dos, aquí, usted señora, quien más, Candelaria, Yala Zavala, Candelaria, felicidades, y la de lentes, sí, la de lentes, la de lentes falta, Lorena García, Elena o Lorena, Lorena García, gracias Lorena, gracias a usted, ahí lo tienes Juan, adelante, mira, te quiero hacer esta anécdota, y sé que bueno, vas a ver muchas cosas, atender, lo más importante son los ciudadanos, nosotros interrumpíamos el programa de buenos días señor delegado, cuando alguien nos hablaba era porque tenía confianza en el programa, y aunque tuviésemos en la mesa, en la entrevista, al delegado, a un diputado, a quien fuera, le decíamos vamos a interrumpir la charla porque un ciudadano nos está hablando, y por su confianza, nos merece todo su respeto para darle voz, nosotros fuimos iniciadores en la ciudad de los teléfonos abiertos al público, había mucho miedo Jorge, había mucho miedo de que la sociedad hablara, y sabes que decían, a veces los políticos, no está preparada, la sociedad aún no ha crecido, para estar en la democracia, bueno, ya, ese tiempo pasado, una vez, en el año 2000, en la cabina de Radio Chapultepec, me sacaron de la estación, me pidieron que sacara a un niño de 12 años, porque su papá lo había llevado a que conociera cómo se trabajaba en la radio, y me dijo el dueño de la estación, que no podían estar menores de edad, y yo me enojé, y le dije, yo pago el programa, y el niño no se va, se queda, porque es mi espacio, y me dijo, pues se va porque es mi estación, sí, pero tengo un contrato, y usted me vendió la hora, y la hora yo puedo hacer lo que quiera, y hágale como quiera, y no lo voy a sacar, y abrí el micrófono, y dije, mal hacemos, mal hacemos los padres, cuando no les decimos, a nuestros hijos, en qué trabajamos, y mal hacemos, al no enseñarles, a nuestros hijos, nuestro trabajo, y mal hacemos, por supuesto, al no permitir, que nuestros hijos, aprendan a hablar, y expresarse, donde se les pegue la gana, y tienen que hacerlo en la casa, en la escuela, y en los medios de comunicación. ¿Están de acuerdo ustedes? A ver, ¿quién tiene el micrófono? A ver. De acuerdo completamente. ¿Usted qué opina? Claro que estoy de acuerdo. Adelante. Señor, se entiende claro. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quieran comentar? De acuerdo también. ¿Las damitas que está, a tu extrema izquierda? A ver. Sí, estoy de acuerdo. ¿El caballero de... Claro que sí. Adelante. Adelante, Juan. Yo le voy a pedir, que hagas un compromiso, con estos jóvenes, y personas, que nos acompañan hoy, para que dentro de ocho días, que tenemos dos horas, en la transmisión, vayan con sus hijos, inviten a sus vecinos, a los jovencitos, a los niños, a los jóvenes, Jorge, porque hemos producido, una juventud, temerosa, porque los adultos, los viejos, los hemos enseñado a callar, a obedecer, y no les hemos dado, la oportunidad de expresarse, y debemos de empezar por la casa, Jorge, y los niños, y los jóvenes, y los ancianos, los ancianos, por gratitud, los niños, porque son, los más indefensos, debemos de ser, una sociedad, protectora, de los niños, invita, a que estos amigos, que nos acompañan, hoy, a la gente, que nos escucha, así como fueron los niños, a cantar, con ese fabuloso coro, que nos emocionamos todos, que fue un ejemplo, del coro azteca, con la maestra, que fue y que nos estuve platicando, invita a niños, a que vayan a expresar, que quieren de México, que quieren de sus maestros, que quieren de sus gobernantes, en su municipio, que les preocupa, tienen jardines, tienen parques, tienen lugares, donde hacer ejercicio, porque nosotros debemos, trabajar para darles felicidad, a esos niños, Jorge. Me das la oportunidad, de que conozcas, lo que hicimos, el día de ayer, en este ejercicio, precisamente, de ser vínculo, de comunicación, con los gobernantes, o mejor dicho, con nuestros empleados, y nosotros como patrones, aquí rápidamente, le voy a pedir al señor, que estuvo conmigo, sentado junto con Candelaria, que tienen una respuesta, con atención, al problema, de agua, en una colonia, donde, a través de una persona, que se quedó, con un dinero, y no efectuó el pago, al órgano operador de agua, conocida como el Césped, me comuniqué inmediatamente, estando aquí, estas personas, me comuniqué, con el director, de comercialización, de Césped, en Ensenada, y ahí, hizo un compromiso, compromiso, que me gustaría escuchar, si se cumplió, o no, y lógicamente, están aquí, por una razón, dadas gracias, pero adelante, quiero escucharlo, y que lo escuche, Juan, por favor. Pues sí, en realidad, sí, se enviaron la pipa del agua, y gracias al señor René Villa, se cumplió lo que prometió, aunque todavía, nos faltan ciertos, por ahí, cositas que arreglar, porque, no estamos bien, conformes, con la actualización del agua, ya que siempre, nos han limitado, cierta capacidad de agua, a la que nosotros, no tenemos acceso. Entonces, quiere decir, que este programa, sí, en determinado momento, cumplió el objetivo, y vamos a seguir, porque aquí, tratamos de darle, seguimiento puntual, hasta finalizarlo, como por ejemplo, Juan, en la mañana, recibo una llamada, de Lidia Rodríguez, el cual le mando, un saludo, en este momento, como muchos amigos, que están viendo el programa, ella vive, en la colonia San Luis, y me da a conocer, una problemática, que en la calle, prolongación, Manuel J. Crutlier, pues toda esta calle, siempre tiene polvo, y lo que pide ella, es una atención, por parte de la dirección, de obras, servicios públicos municipales, a manera, de que se riegue, porque efectivamente, es un tránsito, de caminos, que lógicamente, afecta a la salud, que me puedes comentar, Juan. Bueno, desde lo que, yo te digo, es que los medios, de comunicación, a ver, vamos a hacer un lado, a Juan Lanzagorta, al idealismo, los medios, son medios, concesionados públicos, el servicio, de transmisión, de la radiodifusión, lo regula el Estado, a través de la Secretaría, de Comunicaciones, y Transportes, y en el ejercicio, y las facultades, que tiene el Presidente, de la República, como Ejecutivo, otorga concesiones, concesiones, es decir, concesiona la explotación, de un bien público, del Estado, de la Nación, a un particular, pero la ley, señala obligaciones, y una de ellas, tiene que ver, con transmitir, y darle espacio, a la sociedad, con la otra, con tener una programación, para la integración, de la Nación, y la otra, una educación cívica, me parece, que Lánzate, cumple con esos objetivos, que son mandatos, norma, pero además, Lánzate, se hace corresponsable, socialmente, de contribuir, a lograr, un entorno, de mejor vida, de los ciudadanos, es nuestro granito, de arena, Jorge, en este mundo, tan complejo, en este mundo, con tantas necesidades, debemos encontrar, formas de diálogo, de consenso, de comunicación, y de participación, corresponsable, para poner, cada quien, lo que debe de poner, y resolver, los problemas, que son comunes, a una sociedad, a un pueblo, a una comunidad, a una colonia, como el asunto, del agua, de los amigos, que nos visitan, o como la regularización, de un, de algún predio, o de un solar, como le llaman allá, o de alguna colonia, que se fundó, de manera irregular, que hacemos, ser nada más, un puente de transmisión, ser portavoces, de las necesidades, y ser, un vínculo, entre el poder público, que está para servirle, a la sociedad, y la sociedad, que está para exigirle, al poder público, que cumpla con sus obligaciones, yo creo que el ejercicio, que hace Lánzate, contribuye, a una armonía, de convivencia, en Ensenada, y que bueno Jorge, que la sociedad, se decida, a demandar, a señalar, a tocar la puerta, a tener confianza, de decirlo, de denunciarlo, y de exigirlo, y de expresarlo, no podemos resolver todo, Lánzate, no lo resuelve, Lánzate es el vínculo, que toca la puerta, para que el que debe de trabajar, trabaje, y Lánzate le da seguimiento, al trabajo puntual, y al compromiso, de quien tiene que realizarlo, pero hacemos mucho Jorge, porque otros medios de comunicación, se la pasan criticando, o hablando de frivolidad, o hablando de chismes, o hablando de cosas negativas, y yo creo que la visión de Lánzate, es del como si, como si podemos mejorar, como si podemos ser mejores, como si podemos contribuir, por eso, la urgencia, de que los niños vayan Jorge, para saber, que quieren, y Lánzate debe de contribuir, junto con la comunidad, que está ahí presente, y con los amigos, que nos escuchan, a lograr el mejor mundo, para los niños, los niños deben de ser felices, sabemos que hay desigualdad, si, sabemos que hay violencia, si, pero debemos, de trabajar, para erradicarla, para evitarla, para prevenirla, yo creo que me está escuchando ya Alfredo, y Alfredo te va a buscar, y te va a decir, Jorge, acá podemos hacer esto, y Gandolfo te va a decir, acá lo podemos hacer, y Mancillas también, y todos los amigos, que han ido a hablar a Lánzate, somos corresponsables Jorge, te va a decir algo, con esto cierro esta parte, si nos duele ver, que atropellan a un perro, o que golpean a un gato, ¿por qué no nos duele ver, a un niño pobre en la calle? ¿por qué no nos duele ver, a niñas prostituyéndose en la calle? a niños drogados, no conozco las estadísticas de Ensenada, pero si algunas de Mexicali, de Tijuana, y unas de la Ciudad de México, inmensas, y de Nezahualcóyotl, y de Chimalhuacán, y de Valle de Chalco, de un deterioro del tejido social, degradante Jorge, no podemos permanecer ciegos, ni sordos, ni mudos, ante esta realidad, somos corresponsables los seres vivos, tú y yo, de hacer algo Jorge, de hacer algo, y que bueno me congratulo, y esa es nuestra chamba Jorge, ser útiles para servir a los demás, en ese sentido, estaremos siendo buenos, seamos buenos, hasta donde podamos, como decía la madre Teresa, hasta que nos duele, se oye romántico, pero el mundo, Ensenada, Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate, lo demandan, las colonias de Ensenada, lo demandan, San Quintín, lo demanda, todo, el maniadero lo demanda, es decir, tenemos, que buscar la manera, de ser solidarios Jorge, no hay de otra, esa es la misión de Lánzate Jorge, quiero que escuches, a la señora Candelaria, porque dice, algo muy cierto, en lo que estabas todo, diciendo en el comentario, debemos de levantar la voz, que es lo que dijo, tenemos que levantar la voz, para que nos oigan, y pongan la mierda de nosotros, y le damos muchas gracias, que todos mis compañeros, aquí están, queremos una respuesta, cómo nos pueden ayudar, y a dónde tenemos que ir, y hay que seguir adelante, y muchas gracias, No de Candelaria, ese es nuestro trabajo, hacer que su voz se escuche, Candelaria. Sí, pues para que no nos, no nos atimiden, tenemos que ir, a donde tenemos que ir, porque esta gente, está sufriendo mucho, sin agua, hay niños, hay, hay personas adultas, que requieren agua, y muchas gracias. No de nada Candelaria, ese es nuestro trabajo, y le quiero decir, también tienen que hablar, con la autoridad Jorge, y ver de qué manera, se organiza la sociedad, para, que ponga su mano de obra, o que ponga una cuota, no lo sé, yo desconozco el problema, pero también la sociedad, tiene que poner una parte. Estamos trabajando, las dos partes, tanto los que están, al frente, como funcionarios, en un órgano operador de agua, como la misma sociedad, que está aquí, el cual le agradezco, y básicamente, por la confianza, en este programa, para solucionar, como tú bien lo dices, el cómo sí, lograr las cosas, y esto no se puede, realizar, si no hay, un grupo de personas, que organiza, las demás personas, que son las personas, que le dicen, el cómo sí se puede, y el cómo sí, se logran las cosas, Juan, quiero agradecerte, y aquí, a las personas, que están aquí rápidamente, lógicamente, vienen a dar las gracias, a la autoridad, y también, como lo dijo el señor, que se concrete, que se cierre el círculo, poner la cereza en el pastel, para que las cosas, se lleven, a feliz término, y también, por supuesto, hay temas, como lo que decía la señora, en la colonia San Luis, a Lidia Rodríguez, como hay temas, como esa colonia, que abrieron, o que se nace, en una forma irregular, pero que la autoridad, le quiere cobrar, cuando quieren hacer, una fosa séptica, ese tipo de cosas, son las que hemos estado manejando, a lo largo de estos cuatro años, yo quiero agradecer, a las personas, que están aquí, no sé si, ya para cerrar, un comentario más, Juan, irnos al corte, y también, que escuches, que escuches a las personas, que se despidan de ti, y algún comentario, que te quieran hacer. Ellos traen, unos recibos, donde el señor, aquí adelante, acérquese. Están, traen los recibos, donde comprueban, que Luis, está cobrando, 300 pesos, a cada gente, que está llegando allí. Es el que los fraudió, el que no, el que se quedó con el dinero. Ahí están los recibos. Estás escuchando, la problemática, está escuchando, la problemática, concluimos contigo, un mensaje, de parte de ellos, hacia ti, y nos vamos a ir a un corte, adelante Juan. Bueno, yo quisiera nada más, destacar, que hemos sido testigos, en este tiempo, este, antes de entrar a los medios, tuve yo la, la suerte de vivir, y la desgracia de sufrir, el terremoto, del 19 de septiembre, de 1985, que este año, cumple 30 años, y el desastre, y la magnitud, que viví, fue de tal tamaño, que a muchos, nos tocó el corazón, y nos fuimos, a poner nuestras manos, para cargar las piedras, concretamente, en el edificio, de Nuevo León, que se había caído, mi hermano, regresó, espantado, casi pasmado, en su coche, lleno de tierra, y nos fuimos caminando, a Tlatelolco, a ver que había pasado, y, una crisis, una tragedia, despertó a una sociedad, a una sociedad, que se hizo solidaria, que se hizo copartícipe, del problema del otro, y que no le importó, la condición económica, el color, el tamaño, ¿no? Y, nació, en 1985, una sociedad generosa, que aprendió, aprendió a organizarse, y el terremoto, del 85, ya habrá oportunidad, que te comente esto, porque a más detalle, destapó muchas cloacas, destapó mucha corrupción, y despertó a mucha sociedad, nos despertó, para darnos cuenta, y confirmar, que solamente, la organización, ciudadana, la organización, planeada, el estudio, y la preparación, de esta sociedad, es la que puede hacer, que cambien las cosas, con esto me retiro, que nos toca hacer, organizarnos, organizarnos, para exigir, que el gobierno, haga lo que tiene que hacer, y que nos diga la verdad, si puede o no puede, y organizarnos, también los ciudadanos, Jorge, para aprender, a participar, en el gobierno, para aprender, a participar, en los espacios públicos, y creo que es el tiempo, desde hace mucho, las reformas constitucionales, que se hicieron, con la llegada, del actual presidente, obedecen, a demandas, de la sociedad, de hace muchos años, obedece, a la crisis, de los partidos, las candidaturas, independientes, son instituciones, hemos dicho, que hoy existen, en la ley, gracias a que la sociedad, se organizó, y el camino es ese, estuvo Gilberto, el cuate que vino, de Monterrey, no me acuerdo, de su apellido, Lozano, ese, que lo trajo, la Coparmex, lo conozco, y conozco al Bronco, y así como voy a ir, en Senada, a dar la, conferencia, de ser y hacer sociedad, de nueva realidad, nueva sociedad, así con el Bronco, estuve en Garza García, para hablar del mismo tema, también hablamos de eso, y les dije, nos toca a los ciudadanos, dar el brinco al gobierno, a quienes, a los que quieran, a los que puedan, a los que quieran, entregar su vida, al servicio de otros, porque si no, este país no va a cambiar, es la única manera, que tenemos, los ciudadanos organizados, la sociedad, con los medios de comunicación, para alzar la voz, como dice, la señora Candelaria, así, alzar nuestra voz, si existimos, si vivimos, y si contamos, la sociedad, cuenta, y cuenta la sociedad, hemos aprendido, a contar como sociedad, y es necesario, que tu gobierno, nos tomes en cuenta, para gobernar, nos toca a nosotros, Jorge, felicidades, felicidades, a todos los amigos, que han confiado, en Lánzate, felicidades, a todos aquellos, que nos han dado, la oportunidad, de servirlos, muy agradecido, Jorge, por tu esfuerzo, por tu empeño, por tu dedicación, de ti, del canal, la confianza, del canal hacia ti, la confianza, del equipo de producción, yo sé que no ha sido, una tarea fácil, Jorge, es lo más difícil, es la tarea, más difícil, trabajar, y servir, pero bueno, Jorge, tu lo escogiste, tu lo aceptaste, y ni modo, tienes que seguirle adelante, con la sonrisa, y te voy a decir, algo que me decía mi papá, todavía vive, el general, lanzaborta, el premio, al buen trabajo, es más trabajo, Jorge, así es que, prepárate, quiero ese premio, quiero ese premio, le mando un abrazo, Jorge, aquí estoy, yo, al momento que tú digas, nos despedimos, porque sé que viene la otra hora, o ya se fue, el miento, ya estamos en la segunda hora, ¿verdad? Ya casi, nada más para que rápidamente, te saluden, los ciudadanos que están aquí, la sociedad que está aquí, y de ahí vamos a concluir, y nos vamos a un corte, rápidamente, Candelar, y un mensaje para él. Pues muchas gracias, lo estamos muy agradecidos, que nos tomaron atención, a la petición que queremos, y le damos mucho la gracia, pronto estaremos por aquí, y pásale el micrófono, y sientas, adelante. Muchas gracias. Gracias, todo lo que dijo, es pura verdad. Muchas gracias, por tomarnos la atención. Muchas gracias, por atendernos aquí, y por la llamada telefónica. Muchas gracias, señora Zagorda, y seguimos adelante. Gracias señor, es una motivación para nosotros. Muchas gracias por sus palabras. Juan, de esta manera, con la sociedad, dándote las gracias, yo agradecerte, la confianza una vez más, y el compromiso, quiero ese premio, quiero más trabajo, y darte las gracias Juan. Vamos juntos, dice, dice León Felipe, juntos cabalgando, hacemos los nuevos caminos, y dice Juan Lanzagorta, hagamos juntos, el sueño de todos, y cuál es el sueño de todos, un mejor México, un mejor Ensenada, un mejor Estado, un mejor Baja California. Yo los invito, a todos los amigos, que nos ven, allá, a través del canal 29, a todos, a todos, a todos, y a los que nos ven, también por el canal 173, hagamos juntos, el sueño de todos, atrevámonos a soñar juntos, y a trabajar, y a trabajar, por realizar, ese sueño de todos. Gracias. Muchas gracias Jorge. Gracias, así es, ahí lo tienen Juan Lanzagorta, vamos a hacer un corte, nos extendimos, pero yo creo, valió la pena, escucharlo, valió la pena, precisamente, que esté aquí, este grupo de personas, estos ciudadanos, les quiero agradecer a todos, y cada uno de ustedes, la confianza, muchas gracias, de veras, y vamos a hacer un corte, estás en Lanzagorta, seguimos la segunda hora.